Y eso no se va a arreglar con pequeños parches, Bolívar lo decía. Las gangrenas políticas no se curan con paliativos. Y en Venezuela hay una gangrena absoluta y total. Alguien me decía hace unos meses atrás que, ¿por qué no permitíamos que el sistema democrático, ese que llaman en Venezuela democrático, madure? Yo le decía que, y aprovecho que he probado unos dulces de mango muy exquisitos aquí en La Habana, yo le ponía el ejemplo del mango que en Venezuela se pierde porque no sabemos aprovecharlo. Un mango madura cuando está verde, pero un mango podrido jamás va a madurar. Un mango podrido hay que rescatar su semilla y sembrarla para que nazca una nueva planta. Eso pasa en Venezuela hoy. Este sistema no tiene manera de recuperarse. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré, las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Y Chávez llega a Venezuela para intentar aquella revolución que prometía ante la mirada de Fidel Castro. La está llevando a cabo, pero en el 2002 la embajada norteamericana con un señor Shapiro muy gravitante en ese entonces y por supuesto con la colaboración, el impulso, el empuje, las ganas de los diarios y de los canales de televisión opositores dan un golpe de Estado. Ese será nuestro recorrido inmediatamente después de la pausa y vamos a tener el golpe de Estado y todo lo que el mundo discute en torno a Chávez con algunas figuras verdaderamente célebres como Michael Moore, como Oliver Stone y tantos otros. El mundo habla de Chávez, aún de este Chávez del que no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Si hubiera que tomar un ejemplo de un comportamiento del periodismo para sentirse abochornado en esta profesión sería el del periodismo de Venezuela en ocasión del golpe de Estado. Regó lo necesario para que surgiera el golpe, por supuesto, como también ocurre lamentablemente en otros países si la Argentina no escapa a golpear puertas de la embajada de los Estados Unidos pidiendo que tomen medidas contra el gobierno electo democráticamente y con todo este caldo de cultivo la embajada de los Estados Unidos por supuesto en ese caso participando muy activamente con un personaje un poco tristemente célebre de apellido Shapiro que después es el que se fue a Perú ¿se acuerdan? Cuando hacíamos un paneo por toda América Latina y fue el que consiguió que ganara Alan García y no Ollanta Humala las elecciones en el Perú. Es decir, la primera vez que Ollanta Humala intentó ganar. Vamos a ese golpe fallido del 2002 y un dato que no aparece pero que se recuerda perfectamente el pueblo sale a la calle a pedir por Chávez cuando Chávez es depuesto porque estuvo a 24 horas fuera del poder los medios de comunicación privados de Venezuela y los oficiales tomados por lo que intentaba hacer el nuevo gobierno jamás mostraron las imágenes del pueblo pidiendo por su líder golpe de estado de 2002 en Venezuela. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente señor presidente aquí la causa de todo esto usted váyase entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición porque si no alguien la va a asumir por ello bueno las declaraciones del general Néstor González González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana aquí tenemos una conspiración pero esa conspiración es el imperialismo norteamericano hay un hay todo un programa de la CIA lo peor de todo es solo medios de comunicación que se han prestado para toda esta campaña desde la guerra sucia que están haciendo nuestro presidente está embelezado en una forma sexual tipo freudiana con el el señor Fidel Castro si no hay un embelezo y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la república teniente coronel Hugo Chávez Frías va llegando el momento en que todos hablemos de la transición sin Chávez por supuesto hasta el próximo jueves bueno mire todo está controlado el grupo de personas que están protegiendo al presidente de la república para que no opongan ninguna resistencia vamos a hacer una entrega pacífica una transición pacífica ya todo el país todas las guarniciones están plegadas la silla está detrás de todo esto todo el mundo lo sabe nosotros veníamos diciendo que tenemos documentos con 19 pasos de un golpe de estado los adversarios eran muy poderosos y no no tuvimos tiempo de medio de comunicación no organizamos una política comunicacional estamos en el palacio de Miraflores estamos transmitiendo en vivo oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información de bandidos de la información fueron ellos los que nos masacraron a nosotros llegó la información de que ya los estuarios tomaron prácticamente cerraron el canal 8 que no pueden entrar técnicos de nada y no ha llegado el apoyo de la guardia nacional todavía que quede en evidencia que esto fue un golpe de estado no es que él renunció porque el presidente no renunció no renunció y entonces va preso porque es un golpe de estado que lo sepa el mundo que lo sepa el mundo saliente al presidente chávez y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición buenos días tenemos nuevo presidente debo decirlo gracias Benevisión gracias RCTV yo voy a decir una cosa y nosotros tenemos que decir tanto Benevisión como RCTV gracias Televen gracias CMT gracias Globovisión gracias medios de comunicación ¿qué sucedió antes de eso? y el pronunciamiento del general González González a través de los medios de comunicación y podemos decir lo que fue desde tu casa no, tú estabas en mi casa perdona porque me fuiste a llevar una foto de información que yo saqué aquí mismo vamos a estar claros no me entiendes nada yo soy periodista sí, hicimos un video desde la casa de Napoleón cuando nosotros decidimos que Néstor el general Néstor González González saliera a la luz pública era porque Chávez se iba a Costa Rica y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela y entonces ese pronunciamiento del general González González le hace que Chávez no vaya a Costa Rica se quede en Venezuela y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo ¿cuál era el plan? el plan original el plan original era previo apoyo masivo de la sociedad civil al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general pasar al empleo de la fuerza armada voten la fuerza armada y ahora se va a lavar se va a lavar la fuerza armada